Bueno, vamos a grabarlo con la machaca de todo mundo, venga. La primera vez que yo fui a vallamos, nunca olvidaré lo que allí gozaron. No lo tomé muy bien, a botear el coche, y dándole vuelta a tan mal que me pase una noche. Coche por aquí, coche por allá, no quiero dar. Yo quiero coche, por la vez al coche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero coche, por la vez al coche, a pasear para que me pase un coche. Coche por aquí, coche por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Coche por aquí, coche por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Coche por aquí, coche por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero coche, por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Coche por aquí, coche por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Coche por aquí, coche por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero coche, por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero coche, por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero coche, por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero coche, por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. Yo quiero coche, por allá, no quiero ir a vallamos de noche, a pasear para que me pase un coche. acerco otra acerco otra